Quiero saludar a todos los invitados especiales, particularmente quienes vienen de fuera de nuestra entidad a participar con un mensaje de su desperdicio de distintos paneles que se han programado. Quiero saludar a los representantes de los poderes del Estado, a los titulares de los organismos autónomos en el Estado y quiero felicitar particularmente y de manera doble a Minanchoto, el síndico municipal de la capital de nuestra entidad, por esta iniciativa. Desde convocar este esfuerzo de diálogo, a Minha ha colocado en su empresa de fiscalización de sindicatura, su inteligencia y su institución. Y le reconocemos mucho el impulso que ha dado a una tarea de recuperarte en el sistema de rendición de cuentas como es el ejercicio cabal de ser síndico municipal. En esto que digo, aprovecho para recomendar a todas y a todos los dos importes que el síndico de Chihuahua ha presentado sobre su trabajo en la capital de nuestro Estado. Un trabajo como ese que sería una mayor divulgación, una mayor divulgación y sobre todo un conocimiento más amplio entre todas y todos nosotros. Y felicitaron también por este merecido reconocimiento que recibe su impulso, su creatividad y su empeño innovador en los temas de transparencia por el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y la Costo Personales. Muchas felicidades por ello. Desde que el síndico de Chihuahua nos propuso realizar de manera común este evento, nosotros acudimos de muy buena manera y con una enorme convicción. De hecho, coincidimos en que el foro era tan oportuno porque es de toda relevancia que comencemos a discutir los esfuerzos que se hacen desde los gobiernos estatales y municipales para plantear soluciones a las problemáticas contemporáneas o para impulsar cambios positivos muy valiosos que al no remunerarse precisamente, pues muchas veces no trascienden de lo local. Y este es uno de los primeros objetivos de este foro convertido en festival. Visibilizada ayudará a mostrar el potencial que existe en los gobiernos subnacionales como agentes de cambio y de qué manera estos contribuyen con lo que tanto hemos venido insistiendo nosotros, que es no costecer el federalismo. Porque también los estados y de los estados surgen buenas prácticas que deben replicarse. Y lejos de restarse de fuerza a las entidades y a los municipios, lo que es fundamental es generar incentivos para su fortalecimiento. Nuestra entidad, siempre lo he dicho, está destinada a jugar un rolo central en la historia de nuestra nación. De hecho, Chihuahua lo ha jugado a lo largo de la historia. Desde que se han iniciado movimientos o se han puesto en marcha cambios muy importantes, tanto de transformación política como de cambio social. Chihuahua tuvo un papel relevante en la independencia, en la guerra de reforma, fue una enchispa de la Revolución Mexicana y de un baluarte. Por no decir, en más de un sentido precursor, en la democratización del país, sobre todo por la fiesta cívica en la década de los ochentas. Aunque se les suele desdeñar, lo cierto es que desde las entidades federativas, varias figuras democráticas o varios mecanismos políticos-gubernamentales han surgido. Chihuahua, por ejemplo, fue el primer estado en instituir el plebiscito y el referéndum, y fue el pionero en la implementación del sistema oral de justicia penal, lo que luego le dio paso al sistema de justicia penal acusatorio. Son este tipo de ejemplos los que nos dan un panorama de los precedentes que se pueden sentar y que debieran trascender para impactar en un escenario nacional, y como bien lo ha dicho en su etapa introductoria nuestro síndico, en una perspectiva global. Por supuesto que estoy hablando, en mi caso, desde un ámbito ubernamental. No obstante, uno de los agentes de cambio históricamente más importante ha sido la ciudadanía, que cada vez con mayor ímpeto se ha ido involucrando, participando en los asuntos públicos, sugiriendo, incidiendo e impulsando soluciones desde sus respectivas trincheras. Nosotros estamos convencidos de que el desarrollo local atraviesa por el momento de las capacidades económicas, la buena gestión gubernamental, la creación y reforzamiento de los espacios de participación ciudadana y el uso estratégico de la información acerca del territorio, lo cual incluye conocer las necesidades más urgentes y, al mismo tiempo, las potencialidades de cada región. Por ello, debo decir que desde antes de asumir el gobierno, teníamos claras algunas premisas. Una es que tendríamos que estar a la altura de la dignidad del pueblo de Chihuahua, de las gestas que ha vivido, de los episodios históricos que ha protagonizado. Y la segunda, esforzarnos para construir un gobierno paradigmático, que hace la diferencia. Así ha sido desde el primer día, nos hemos empeñado para cumplir cabalmente este compromiso y hoy, con lo que puedo decir, que desde Chihuahua el gobierno trabaja justamente para el tema del que hoy estamos hablando, para reivindicar al público desde los locales. Gracias a ello, nuestra entidad comienza a colocarse en la vanguardia debido a la lucha contra la corrupción. Por supuesto que entiendo cabalmente la frase de Amin, cuando dice que en estos empeños a veces uno termina quedándose solo. En realidad, lo hemos dicho, pelear contra la corrupción en la comunidad, es pelearse en más de un sentido contra el mundo. Lo importante es que dentro de ese mundo hay también el respaldo de la ciudadanía, de sectores que participan convencidos de que ese objetivo es central en el desarrollo de México y, por supuesto, de Chihuahua. También nos empezamos a colocar a la vanguardia del ejercicio responsable y transparente de los recursos públicos a nuestra política social, económica y de procuración de justicia. Chihuahua es uno de los otros estados donde se ha perseguido, en términos reales, la corrupción. Y tal vez somos los únicos que hemos denunciado, que hemos integrado, que hemos llevado de los tribunales a los responsables de una de las operaciones más escandalosas de la corrupción nacional, la operación Zafiro. Esto, como saben, nos ha permitido crear el Fondo de Reparación Justicia para Chihuahua para resolver las necesidades más apremiantes de la población con un enfoque prioritario en la gente que menos tiene, que menos puede, que menos sabe. Ahora, el de la procuración de justicia sigue siendo uno de los grandes desafíos de los tres niveles de gobierno. Por eso nosotros hemos puesto empeño especial para combatir la inseguridad y la inmunidad. Esto ha permitido que por dos años consecutivos la Fiscalía General del Estado sea reconocida como la mejor fiscalía del país de acuerdo al estudio realizado por la organización de inmunidad C. Fuimos los primeros en hacer público los gastos de publicidad oficial para conocer a detalle cómo se asignan los recursos en la materia y los primeros en sumarnos a la plataforma denominada Comisiones Abiertas para transparentar al 100% los gastos de viáticos utilizados por los servidores públicos. Ambas acciones nosotros también las llevamos a cabo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y en el mismo ha colocado por segunda ocasión consecutiva a Chihuahua en el primer lugar nacional, dentro del indicador del Instituto Mexicano para la Competitividad, insisto, en el primer lugar nacional en transparencia presupuestal, que cumple la noticia. Es muy importante decir de dónde pasamos. Del lugar 27, de donde tomamos el gobierno, al primer lugar nacional en el indicador del INCO. Por eso esta institución ha tenido confianza para celebrar con nosotros varios convenios. Firmamos, por ejemplo, con el INCO un convenio para proficiar políticas públicas que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno del Estado. En este marco, el INCO, en coordinación con México Evaluado y el patrocinio del USAID, desarrollaron el proyecto Mandeando la Corrupción, un análisis de redes de asignación de presupuestos y servicios escolares con el fin de detectar malas prácticas en las compras públicas. Todas estas acciones han contribuido a un combate de este flagelo, lo cual ya comienza a reflejarse en indicadores numerados. De acuerdo al índice de información presupuestal, el del INCO que acabo de mencionar, que evalúa las buenas prácticas en materia, no solo de transparencia, también de disciplina financiera, ocupamos ese primer lugar de las 32 entidades federativas.